La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 13 de abril de 2022, Solemnidad del Miércoles Santo, Oficio de Lectura, Señor abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Antífona del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Himno Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero. Y un Redentor, que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Dolido mi Señor por el fracaso de Adán, que mordió muerte en la manzana. Otro árbol señaló de flor humana, que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el Señor, vuelva la vida, y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena, y la salud naciendo de la herida. Oh, plenitud del tiempo consumado, del seno de Dios Padre en que vivía. Ved la palabra entrando por María en el misterio mismo del pecado. ¿Quién vio en más estrechez gloria más plena, y a Dios como el menor de los humanos? Llorando en el pesebre, pies y manos, le faja una doncella nazarena. En plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte, porque Él quiso. Mirad de par en par el paraíso, abierto por la fuerza de un cordero. Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza. Al que en la cruz devuelve la esperanza, de toda salvación, honor y gloria. Amén. También nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Antífona del Salmo 38. Primera estrofa. Súplica de un enfermo. Yo me dije, vigilaré mi proceder, para que no se me vaya la lengua. Pondré una mordaza a mi boca, mientras el impío esté presente. Guardé silencio resignado. No hablé con ligereza. Pero mi herida empeoró, y el corazón me ardía por dentro. Pensándolo, me requemaba, hasta que solté la lengua. Señor, dame a conocer mi fin, y cuál es la medida de mis años, para que comprenda lo caduco que soy. Me concediste un palmo de vida. Mis días son nada ante ti. El hombre no dura más que un soplo. El hombre pasa como una sombra. Por un soplo se afana. Atesora sin saber para quién. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. También nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Escucha, Señor, mi oración. No seas sordo a mi llanto. Antífona del Salmo 38. Segunda estrofa. Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Tú eres mi confianza. Líbrame de mis inquietudes. No me hagas la burla de los necios. Enmudezco. No abro la boca. Porque eres tú quien lo ha hecho. Aparta de mí tus golpes. Que el ímpetu de tu mano me acaba. Escarmientas al hombre castigando su culpa. Como una polilla roe sus tesoros. El hombre no es más que un soplo. Escucha, Señor, mi oración. Haz caso de mis gritos. No seas sordo a mi llanto. Porque yo soy huésped tuyo, forastero como todos mis padres. Aplácate, dame respiro, antes de que pase y no exista. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, Señor, mi oración. No seas sordo a mi llanto. Yo confío en la misericordia del Señor por siempre jamás. Antífona del Salmo 51. Contra la violencia de los calumniadores. ¿Por qué te glorías de la maldad y te envalentonas contra el piadoso? Estás todo el día maquinando injusticias. Tu lengua es navaja afilada, autor de fraudes. Prefieres el mal al bien, la mentira a la honradez. Prefieres las palabras corrosivas, lengua embustera. Pues Dios te destruirá para siempre, te abatirá y te barrerá de tu tienda. Arrancará tus raíces del suelo vital. Lo verán los justos y temerán, y se reirán de él. Mirad al valiente que no puso en Dios su apoyo. Confió en sus muchas riquezas, se insolentó en sus crímenes. Pero yo, como verde olivo en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios por siempre jamás. Te daré siempre gracias, porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles, tu nombre es bueno. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo confío en la misericordia del Señor por siempre jamás. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Capítulo 12, versículos del 14 al 29. El acceso al monte del Dios vivo. Hermanos, buscad la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Procurad que nadie se quede sin la gracia de Dios, y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño, contaminando a muchos, y porque nadie se prostituya y profane como es Abu, que por un solo plato vendió sus derechos de primogénito. Sabéis que más tarde quiso heredar la bendición, pero fue excluido, pues no obtuvo la retractación, por más que la pidió hasta con lágrimas. Vosotros no os habéis acercado a un monte tangible, a un fuego encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta. Ni habéis oído aquella voz que el pueblo, al oírla, pidió que no le siguiera hablando. No podían soportar lo que mandaba. Quien toque el monte, aunque sea un animal, morirá apedreado. Y tan terrible era el espectáculo, que Moisés exclamó, estoy temblando de miedo. Vosotros os habéis acercado al monte Sion, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a millares de ángeles en fiesta, a la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo. A Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su destino y al mediador de la nueva alianza, Jesús, y a la exparción purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Cuidado con rechazar al que habla, pues si aquellos no escaparon por haber rechazado al que transmitía los oráculos en la tierra, cuanto menos nosotros si volvemos la espalda al que habla de del cielo. Su voz entonces hizo vacilar la tierra, pero ahora tiene prometido esto. La última vez haré vacilar no solo la tierra, sino también el cielo. Esa última vez indica la desaparición de lo que vacila, por ser creado, para que quede lo inconmovible. Por eso nosotros, que recibimos un reino inconmovible, estemos agradecidos. Sirvamos así a Dios como a Él le agrade, con meticuloso esmero, porque nuestro Dios es fuego devorador. Al escuchar la voz que salía de la tiniebla, mientras el monte Sinaí ardía, os acercasteis a Moisés y le dijisteis, El Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y sus grandezas. Segunda lectura El Señor, hermanos muy amados, quiso dejar bien claro en qué consiste aquella plenitud del amor con que debemos amarnos mutuamente, cuando dijo, Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Consecuencia de ello es lo que nos dice el mismo evangelista Juan en su carta. Cristo dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos, amándonos mutuamente como Él nos amó, que dio su vida por nosotros. Es la misma idea que encontramos en el libro de los proverbios. Sentado a la mesa de un Señor, mira bien qué te pone delante, y pon la mano en ello, pensando que luego tendrás que preparar tú algo semejante. Esta mesa de tal Señor no es otra que aquella de la cual tomamos el cuerpo y la sangre de aquel que dio su vida por nosotros. Sentarse a ella significa acercarse a la misma con humildad. Mirar bien lo que nos ponen delante equivale a tomar conciencia de la grandeza de este don. Y poner la mano en ello, pensando que luego tendremos que preparar algo semejante, significa lo que ya he dicho antes, que así como Cristo dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Como dice el apóstol Pedro, Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Esto significa preparar algo semejante. Esto es lo que hicieron los mártires, llevados por un amor ardiente. Si no queremos celebrar en vano su recuerdo, y si nos acercamos a la mesa del Señor para participar del banquete en que ellos se saciaron, es necesario que, tal como ellos hicieron, preparemos luego nosotros algo semejante. Por esto, al reunirnos junto a la mesa del Señor, no los recordamos del mismo modo que a los demás que descansan en paz para rogar por ellos, sino más bien para que ellos rueguen por nosotros, a fin de que sigamos su ejemplo, ya que ellos pusieron en práctica aquel amor del que dice el Señor que no hay otro más grande. Ellos mostraron a sus hermanos la manera como hay que preparar algo semejante a lo que también ellos habían tomado de la mesa del Señor. Lo que hemos dicho, no hay que entenderlo como si nosotros pudiéramos igualarnos al Señor, aun en el caso de que lleguemos por Él hasta el testimonio de nuestra sangre. Él era libre para dar su vida y libre para volverla a tomar. Nosotros no vivimos todo el tiempo que queremos y morimos aunque no queramos. Él, en el momento de morir, mató en sí mismo a la muerte. Nosotros somos librados de la muerte por su muerte. Su carne no experimentó la corrupción. La nuestra ha de pasar por la corrupción hasta que al final de este mundo seamos revestidos por Él de incorruptibilidad. Él no necesitó de nosotros para salvarnos. Nosotros sin Él nada podemos hacer. Él, a nosotros, sus sarmientos, se nos dio como vid. Nosotros, separados de Él, no podemos tener vida. Finalmente, aunque los hermanos mueran por sus hermanos, ningún mártir derrama su sangre para el perdón de los pecados de sus hermanos como hizo Él por nosotros, ya que en esto no nos dio un ejemplo que imitar, sino un motivo para congratularnos. Los mártires, al derramar su sangre por sus hermanos, no hicieron sino mostrar lo que habían tomado de la mesa del Señor. Amémonos, pues, los unos a los otros como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. Si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Oremos, Oh Dios, que para librarnos del poder del enemigo quisiste que tu Hijo muriera en la cruz, concédenos a alcanzar la gracia de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Amén. Gracias.